Sabe vida mía por qué lloro Por qué me quiero y por qué te adoro Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor Amo el aroma de las flores Recuerdo siempre de tus amores Vida encantadora y fresca brisa Con tu sonrisa me hace soñar Pasó la sola, pasó los días, pasó los años Sufriendo al sol, ya a ti también a tu desengaño Sabes que nunca te he olvidado Sabes que tú fuiste mi primer amor Amo el aroma de las flores Recuerdo siempre de tus amores Vida encantadora y fresca brisa Con tu sonrisa me hace soñar Pasó la sola, pasó la vida, pasó los años Corriendo al sol, ya a ti también a tu desengaño Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor Vamos compadre, con mucho gusto Claro que sí